Bueno, bienvenidos una vez más a nuestra cita con el jamón, el jamón lovers, y vamos a hablar con el profesor Jesús Ventanas de uno de los mitos del jamón, del que toda la gente habla, de que si el jamón engorda, y como dice un amigo de mi pueblo, el jamón no engorda, somos nosotros los que engordamos, así que contamos con la colaboración del profesor Jesús Ventanas, que con sus conocimientos nos va a poner un poco más claro si realmente el jamón engorda, o por el contrario, el jamón lo que nos da es un bienestar fantástico y que no engorda tanto como se dice. Bueno, hombre, a primera vista cualquiera que vea un jamón, y más unos jamones ibéricos como los que tenemos aquí, este que es un jamón de campo con el precinto verde, como todo el mundo a estas alturas ya sabe, y cruzado al 50%, y un jamón 100% ibérico de bellota, precinto negro, según la norma de calidad actual que tenemos. Bueno, el jamón procede de un cerdo graso como es el cerdo ibérico, que tiene más de un 50% de grasa en la canal, lo cual no quiere decir que cuando nosotros llegamos a comer lo que comemos de jamón sea un producto extremadamente graso, sino que va a tener una cantidad de grasa como veremos moderada y limitada, lo cual implica que su aporte energético va a ser relativamente limitado. Claro, buena parte de esa grasa se pierde después del despiece del cerdo, cuando el jamón se perfila y se retira buena parte de la grasa que contiene externamente. Y después el propio cortador, no sé si quieres dar algún detalle, pues realmente en el momento de cortar el jamón y en el momento de prepararlo, hay una parte que es de limpieza de la piel, grasa externa, sobre todo la oxidada, que se quita ya también buena parte de la grasa. Se quita buena parte de ella, sí, 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 ahí pierde el jamón, pero pierde para poder ganar, porque esa parte de grasa oxidada lo único que nos conlleva es que los sabores que puedan aportar esas grasas amarillas más oxidadas puedan hacer que no podamos apreciar todas las virtudes del resto de la pieza. Bueno, en definitiva, lo que sí nos comemos del jamón es lo que nos gusta, que es la parte más magra, como lo vemos aquí, con su grasa infiltrada, porque el jamón tiene grasa, con su grasa infiltrada, con su grasa, que es la grasa intramuscular, porque está dentro del músculo, luego también hay grasa intermuscular, porque está entre músculos, aquí la vemos que está entre estos dos músculos, con su grasa infiltrada cada uno de ellos, y también una parte de la grasa subcutánea, que suelen dejar los cortadores de jamón una cantidad limitada también dentro de las donchas de jamón, como aquí tenemos la ocasión de verlo, aproximadamente, pues un dedo o medio dedo, es decir, entre medio y un centímetro de grasa. Bueno, esto que nos comemos del jamón, pues evidentemente es algo que es lo que da la calidad y la calidad que buscamos en el jamón, porque la grasa infiltrada va a tener tres características que da unas propiedades extraordinarias al jamón y más al jamón ibérico. La primera de ellas es que hace que el producto no resulte fibroso, es decir, la carne del cerdo, y en particular la del cerdo ibérico, es una carne hecha, es un animal, bueno, porque se sacrifica a edades tardías, entonces tiene colágeno, igual que la carne de vacuno, que se hace dura. Entonces, precisamente esta grasa intramuscular se sitúa justamente donde está el colágeno, que es lo que forma después los tendones. Entonces, al masticar, ahí es donde rompe la loncha de jamón y, por tanto, no nos resulta dura. En segundo lugar, esta grasa intramuscular es una grasa que da jugosidad al producto, evita que sea seco, porque como es muy aromática, sobre todo en este, que es más fluida, además que es más abundante en el 100% ibérico, en el ibérico puro que se decía antes, al ser tan aromática estimula la secreción de saliva, con lo cual parece como que se nos llena la boca. Como cuando llevamos un poco, un poco masticando el jamón. Y, por último, el aroma característico del jamón se forma precisamente aquí, porque necesita sus precursores, es decir, los compuestos que van a dar esos compuestos del aroma del jamón, necesita productos de degradación de las proteínas y de los lípidos. Y, además, esa grasa intramuscular hace como una esponja, atrapa todos esos compuestos que se van formando, después difunden un poco a la grasa subcutánea, a la grasa intermuscular y, finalmente, van a la grasa subcutánea. También hemos de dejar un poco de grasa subcutánea, porque esta grasa es complementaria y da un fondo al resto del jamón, un fondo de aroma, porque, claro, aquí el tipo de compuestos que se forman es diferente, con aromas más mantecosos, más oleosos, un poco más aceite, son compuestos que, además, están perfectamente identificados. Entonces, en el momento de que se hace un bolo en la boca al ingerir conjuntamente todo esto, pues es la sensación tan agradable que nos provoca el jamón. Pero todo eso que nos comemos y que nos gusta el jamón, pues, realmente, al final lo que lo tenemos que valorar es en términos de qué energía aporta. Bueno, la energía que aportan estas lonchas de jamón viene, fundamentalmente, de dos componentes. De las proteínas del mago, del músculo, que es la zona roja del jamón. Entonces, el jamón aproximadamente tiene 30 gramos de proteína por 4 kilocalorías, 120 kilocalorías. La cuenta es fácil. Claro, ¿qué grasa tiene el jamón? Claro, depende del tipo de loncha. Pues la cantidad de grasa puede ser grasa intramuscular y un poco de grasa subcutánea, con lo cual la grasa intramuscular suele ser un 6 o un 8% más un poco de grasa subcutánea, pues puede ser, en total, un 15%, hasta estas lonchas que se utilizan incluso en las catas, se utilizan en las catas porque también hay que percibir la fluidez de la grasa y el brillo, y el brillo de la grasa en la evaluación, con lo cual el jamón puede tener hasta un 20 o un 22% de grasa. Total, a esas 120 kilocalorías del magro habría que añadir otras 170 o 180 kilocalorías. Total, unas 300 kilocalorías. Que tampoco es un contenido energético elevado, porque el contenido energético de los alimentos va entre cero, que es el agua, hasta 900 que tiene el aceite, es decir, estamos en 300 kilocalorías. ¿Y eso comparable con un alimento que esté en nuestra mesa, de una forma común? Pues, por ejemplo, es menor a lo que es, por ejemplo, el huevo frito, el pan, la sardina, la mayor parte de los embutidos, de los quesos, etc. Es decir, el jamón, incluso el jamón ibérico, pues tiene un contenido graso limitado, pero claro, que es un contenido graso que está situado tan estratégicamente, tiene tanta grasa intramuscular con esas propiedades, aunque dejemos también un poco de grasas suscutáneas, que con una cantidad limitada de grasa somos capaces de conseguir unos efectos organolécticos muy potenciados y muy marcados. ¿Y por qué tampoco comemos tanta cantidad de jamón? Claro, ese es el segundo factor, es decir, ¿cuántas veces consumimos el producto? Según las estadísticas, en España somos el país donde más jamón producimos y afortunadamente donde más jamón consumimos. Más o menos tocamos a un jamón per cápita, no sé si alguno se comerá dos y otro no comerá ninguno, pero bueno, haciendo una media, claro, quitando el hueso, quitando la piel y todo lo demás, de ahí es de donde salen aproximadamente los 4 kilos y medio de jamón al año, que vienen a ser unos 80 o 90 gramos por semana, si dividimos entre las 50 y tantas semanas que tiene el año. Claro, 80 o 90 gramos, si tenemos 300 kilocalorías que tienen 100 gramos, pues serán menos de 300 kilocalorías, serán unas 250 kilocalorías a la semana, pero necesitamos 14.000, es decir, 2.000 al día, entonces esto viene a representar pues un 1,5 o un 2% de todo lo que necesitamos semanalmente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tenemos un buen jamón como los que tenemos aquí o cuando estamos pues entre amigos o entre familia y contentos como ocurre en Navidad, una vez que se abre el jamón pues es que ya es irresistible, es que esa grasa que tenemos y que aporta esas calorías de manera limitada, pues es que nos atraen de una manera tan fuerte que lo comemos todos los días, entonces claro, podemos llegar a consumir 800 o 850 kilocalorías del jamón, pero es que esto sigue siendo el 5 o el 6% de las 14.000 que necesitamos a la semana, con lo cual, bueno, pues evidentemente teniendo en cuenta el aporte energético, la frecuencia de consumo, tanto en uno u otro caso, pues realmente resulta bastante absurdo achacar ese sobrepeso o el incremento de peso que experimentamos pues prácticamente todos en la época navideña al jamón. Es más, se han realizado pues estudios de intervención con jamón curado, incluso estudios epidemiológicos y hay uno muy interesante, realizado en la Universidad de Navarra que se presentó en el Congreso Mundial del Jamón de 2009 en Aracena, donde el profesor Martínez expuso un estudio donde había estudiado el consumo de jamón en más de 13.000 consumidores españoles y había visto que el consumo habitual de jamón dos o tres veces por semana, incluso tres o cuatro veces, no guardaba ninguna relación con el incremento de peso, es decir, yo creo que no solo por los datos de composición, de frecuencia de consumo, ya hay estudios que avalan que esto es así. Es más, el jamón, por estas características que tiene, es un producto que nos satisface mucho, que es un producto con un gran valor hedónico, que nos causa un gran placer. De hecho, hay una profesora ahora en mi universidad que se llama Sonia Ventanas que estudia las emociones que suscita el consumo del jamón y cuando el jamón es muy bueno, como es un buen jamón ibérico, como el que tenemos aquí, precisamente y especialmente este 100% ibérico y de bellota, la emoción que más suscita es que te sientes satisfecho, entonces cuando tú al comer has obtenido ya esa recompensa, tiendes a comer menos, pues si lo comemos como aperitivo, como se come normalmente o en raciones, pues después tendemos a comer menos. Incluso, bueno, pues realmente la sensación de saciedad y el calmar el hambre en los alimentos que son ricos en proteínas, como es en el jamón, se ha visto que es muy importante, es decir, no son precisamente los alimentos hipercalóricos los que desencadenan antes la saciedad, sino al contrario, son los alimentos ricos en proteínas y los ricos en fibra, que también se sabe. Entonces, si no saciamos, pues evidentemente esto nos hace que comamos menos después, e incluso que podamos comer menos y recurramos, pues por ejemplo, al final de la comida a postres hiperenergéticos ricos en grasas y azúcares. En definitiva, espero que estos argumentos hayan sido suficientes, sobre todo para que las personas jóvenes bastante reticentes hacia el consumo del jamón o las personas que vienen del extranjero y se asustan porque ven una grasa, lo que hay que decir es que la grasa está estratégicamente bien situada en el jamón, muy bien distribuida y con esa cantidad de grasa tan limitada, conseguimos un efecto hedónico espectacular en este producto. Es claro, en otros productos como los productos, por poner un ejemplo, el foie gras, pues evidentemente la cantidad de grasa que se necesita para producir estos efectos satisfactorios, pues realmente son incomparablemente mucho más elevados. Pues nada, nos quedan muy claros los argumentos que pone el profesor Jesús Ventana para dar por hecho, una vez más, que tenemos la perfección ante nosotros y que no engorda, el jamón no engorda, es todo un placer. ¡Viva el jamón!